Continuamos, cientos de pescadores artesanales se acercaron esta mañana hasta la Asamblea Legislativa para solicitar que se archive el proyecto de ley de pesca de arrastre y además piden la intervención de la Junta Directiva de Incopesca. La periodista Ana Marta Arce nos amplía. Buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando de Amigos Televidentes. Desde las 11 de la mañana, cientos de pescadores de diversas partes del país se acercaron hasta las afueras de la Asamblea Legislativa para solicitar que se archive el proyecto de ley de pesca de arrastre y que se intervenga la Junta Directiva de Incopesca, que ellos afirman que no está cumpliendo con la función requerida. También vamos a escuchar las palabras de la representante de Marviva que explica parte de esta manifestación que se está llevando a cabo. Esta marcha fue organizada por los pescadores de Guanacaste, de Punta Arenas y de la zona sur para exigirle al gobierno el archivo definitivo del proyecto de ley conocido como proyecto de ley de arrastre. Este proyecto de ley no cumple todavía con todos los requisitos que se establecieron por la Sala Constitucional en el año 2013. La Sala Constitucional estableció claramente que para que pueda haber un proyecto que permita nuevamente la emisión de licencias de pesca de arrastre es necesario que se cuenten con estudios científicos, técnicos, actuales y que se puedan aplicar a la realidad costarricense. Nosotros también conversamos con uno de los pescadores de Punta Arenas quien afirma que los pescadores artesanales han sido abandonados por el gobierno. Escuchemos sus palabras. El malestar que sentimos es de que hemos tratado de agotar todas las vías administrativas para que se apliquen medidas de protección hacia el sector artesanal y nos hemos encontrado con una pared de parte de la institución que nos tiene que regir que es Incopesca. Nos nombraron un presidente que francamente se ha convertido como en un enemigo de los pescadores artesanales porque están gastando millones en impulsar un proyecto de ley que no tiene ni pierna ni cabeza. Entonces, le estamos exigiendo tres puntos que le mandamos al señor presidente de la República es la retirada de ese proyecto de ley de la salud de la actividad. La diputada de Frente Amplio, Zuray Carrillo, también participó de esta manifestación quien afirmó que hará todo lo que esté a su alcance para poder apoyar a estos pescadores artesanales. Y aquí hoy se ha demostrado cómo afecta a este proyecto de ley y luego metiendo mociones para detener y archivar este proyecto y por supuesto negociar con los demás diputados convencerlos de que este proyecto no beneficia a estas más de 15 mil familias que viven de la pesca artesanal. Fernando y amigos televidentes, nada más indicar que en este momento se encuentra un pequeño grupo acá en las afueras de la Asamblea Legislativa esperando ser atendido por alguno de los diputados. Esta es la información que tenemos de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas tardes.